En el municipio de Santiago de Cali también prevalece la preocupación respecto al dengue, puesto que día a día se incrementan casos por esta enfermedad. Definitivamente preocupados con el dengue, estamos trabajando fuerte con el tema de fumigación, con debatización, sembrada de peces, colocación de toldillos, pero desafortunadamente el dengue no cede. En comparación al mismo periodo del año pasado, esta vez se han presentado el doble de casos de dengue. Con el dengue vamos casi al doble de los casos que tuvimos en el mismo periodo en el año pasado, también con ya un caso de mortalidad por dengue comprobado. Respecto a los casos de Zika, el secretario de Salud Municipal asegura que gracias a las rápidas intervenciones se ha logrado que Cali sea uno de los lugares en el país en donde no es tan alta la tasa de esta enfermedad. En temas de Zika nos va bien, pudimos en una estrategia pensada intervenir unos sitios y esto ha hecho que el Zika no tenga la proporción que tuvimos, que ha tenido Colombia en otros territorios y hoy con Zika medianamente estamos tranquilos. La próxima zona a intervenir será la cárcel de Villahermosa y sus alrededores, donde se pretende liberar la primera zona en Cali de Zancudos. Vamos a trabajar la cárcel y 100 metros a la redonda, 3.500 predios para liberarlos de Zancudo e ir estableciendo zonas libres de Zancudo en el territorio del municipio de Santiago de Cali.